¿Cómo te puedes realizar como persona? ¿Cómo puedes ser feliz? Las resistencias son explicables, pero deben ser superadas. Nunca podemos olvidar que Dios llama a hombres y mujeres pecadores. Que te llama a ti, que me llama a mí, envueltos en nuestras fragilidades. Por ello, la vocación también enfrenta nuestras resistencias, nuestra incredulidad, nuestras inseguridades, porque queremos hacer lo que según nosotros es lo mejor. Pero Dios siempre te recuerda cuál es su camino, cómo te puedes realizar como persona, ¿Cómo puedes ser feliz? Las resistencias son explicables, pero deben ser superadas. No tengas miedo a lo que Dios te propone. Nunca te dejas solo. No hay empresa superior a Él ni a tus fuerzas. Hay que superar las resistencias y los miedos. Por eso, en el proceso de discernir tu camino, debes tener calma. La calma necesaria para pensar. La calma necesaria para mirar y para tomar la decisión conveniente. Hay prisa cuando se ama. Hay lentitud cuando hay resistencia. Lo único que necesitas es la prisa del amor. En eso sí tienes que darte prisa. Pero el Señor te dice, espera, piensa y me sigues. Pero ese pensamiento, esa resistencia no puede ser prolongada, porque Dios te da una oportunidad, te respeta, y si tú no le haces caso, Él sigue adelante. Aprovecha la oportunidad. No te resistas a su amor y date el tiempo necesario. Solo el que ama tiene prisa. Y apresúrate para responderle, porque el amor urge al corazón humano. ¡Suscríbete al canal!